Como están de ausente las cosas queridas Y por eso, por eso muchacho no partas ahora Soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples Se las devora el tiempo De Moratequí aquí con la luz mayor de ese mediodía Tú me encontrarás con el pan al sol y la mesa tendida Y por eso, por eso muchacho no partas ahora Soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples Se las devora el tiempo La 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 Gracias.